Francisco Javier N. fue condenado con una pena mínima por el feminicidio de Araceli, originaria de Honduras, a quien habría agredido sexualmente y asesinado en hechos ocurridos en 2016. Este lunes, el juez de control, Pedro López Medrano, dictó una pena de 15 años de prisión contra Francisco Javier, siendo la pena mínima que se ha dictado en un caso de feminicidio. El sentenciado se sometió a un procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad en el feminicidio de la joven hondureña, ocurrido en la colonia Bordo del Ferrocarril en 2016. Los hechos que se le adjudicaron se registraron el 29 de mayo de ese año, cuando un vecino de la colonia Panteones reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en las vías del ferrocarril. Tras la investigación realizada por los agentes del Ministerio Público, se logró identificar a la fallecida. Se trataba de Araceli, una joven de origen hondureño que vivía por el sector. Su cuerpo presentaba huellas de violencia. Los agentes lograron identificar al atacante de la joven, quien habría huido de la ciudad tras cometer el crimen. De acuerdo con la carpeta de investigación, esa noche Francisco y Araceli estuvieron tomando. Tras una discusión, el hombre comenzó a agredirla física y sexualmente. Luego tomó una botella de vidrio y la quebró. Con ella, degolló a Araceli y dejó su cuerpo entre la maleza, cerca de las vías del tren. Francisco duró seis años prófugo de la justicia. Durante ese tiempo, se refugió en la organización Cristo Vive, escondiéndose de las autoridades. Hasta que fue trasladado a Saltillo, donde los agentes ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión que había pendiente en su contra. El sentenciado cumplirá su pena internado en el centro penitenciario, luego que el juez no le otorgó ningún beneficio para que pudiera cumplir su condena en libertad. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.